Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión para ver una de las nuevas armas que tenemos en esta temporada número 3 la cual se trata de un arma secundaria que es una pistola, la cual podemos encontrar en el evento de temporada manos rápidas en el que tenemos que jugar una serie de pues misiones donde pues principalmente tenemos que utilizar las pistolas tenemos que hacer como ven aquí 30 bajas con pistola, con accesorios, con una determinada cantidad de accesorios para estas, para matar a 30 enemigos en estas misiones les recomiendo que vayan al mapa de cargamento en punto caliente las hacen muy fácil estas partidas, matar a 30 enemigos y ya para la última la misión de matar a 5 enemigos de tiros a la cabeza bueno la penúltima perdón, les recomiendo utilizar ya sea la Desert Eagle que mata de un tiro a la cabeza o el Revolver con las balas de fuerza vulnerante porque matan de un tiro a la cabeza hasta la 19-11 no, simplemente porque pues eso cuesta matar con ella en la cabeza, hacer headshot pero solo son 5 así que eso está facilito y ya por último bueno ganar 7 partidas multijugador con cualquier Revolver, no tienen que jugar toda la partida con el Revolver simplemente al final antes de que acabe la partida se ponen el Revolver y una vez que termina ya les cuenta ¿no? para completar esta misión y así podemos obtener la Renetti, una pistola que viene del juego Modern Warfare, su diseño sin embargo el funcionamiento del arma es muy diferente a Modern Warfare ya que ahí en ese juego es una pistola de tiro a tiro como la 19-11 sin embargo si le ponemos me parece que una culata, empuñadura, no lo sé bien cambia y se vuelve de ráfagas aquí en este juego la tenemos totalmente de ráfagas muy parecida a la Diamanti de Black Ops Cold War que les voy a dejar una notación por si la quieren ver y bueno me alegra que haya sido de ráfagas y que no sea de tiro a tiro porque bueno ya tenemos la pistola de tiro a tiro que es la 19-11 ya tenemos el Revolver, la pistola de un solo tiro que es muy poderosa es la de Desert Eagle y ahora nos toca la pistola de ráfagas Renetti así que vamos a jugar unas partidas con esta arma vamos allá y vamos a comenzar esta primera partida en un mapa pequeñito de cage porque para jugar con pistolas pues no me voy a ir a, yo que sé, crossfug de verdad no así que vamos a jugar en este mapa al traigo la Renetti sin accesorios en la siguiente partida le voy a poner porque no tengo muchos así que eso vamos a ver qué tal nos va con esta armita un arma bastante buena a cortas distancias mata de una sola ráfaga muy cerca ok pero como pueden ver ya a largas distancias pues sí son, son dos de, me parece que de 5 metros o algo así no, 10 metros para, para abajo mata de una sola ráfaga pero obviamente le tienes que pegar la ráfaga completa porque si das menos los tiros pues no tiene que ser la, la, la ráfaga la ráfaga completa para poder matar de un solo tiro porque pueden ver que ahí ya a esa distancia ya le tuve que dar dos entonces eso también hay un pequeño problemita ya saben que con las armas de ráfagas que muchas veces pues no llegamos a pegar la ráfaga completa por lo mismo por conexión y tal entonces donde se saca el máximo provecho con esta arma creo que yo es a cortas medias distancias ahí es cuando brilla bastante en comparación con otras pistolas pues creo que está bastante bien o sea es bastante buena eh pero para mí en lo personal me sigo quedando con con la deagle para mí en lo personal o sea la renetti me gusta me gusta que haya metido otra arma secundaria pero creo que es mucho mejor la deagle por la razón que eso puede estar usadas tanto a cortas como a largas distancias eh pero pero hombre no está mal yo pensé que la iban a poner en su forma en su formato dual eh como como está en modern warfare y y cold war pero parece que de momento no de momento no se sabe si si los desarrolladores van a ponerla dual porque bueno podría estar bastante rota y de hecho la la renetti no la diamanti de de cold war eh estuvo bastante rota en warzone una temporada así que la tuvieron que nerfear por eso les digo que que si es bastante peligrosa esta arma obviamente en su rol ¿no? cumple su rol de ser una pistola de ráfagas automáticas entonces eso en su rol como pistola de ráfagas automáticas de cerca creo que creo que cumple creo que cumple es bastante buena pero eh eso que a largas distancias si ya ya cuesta un poquito más matar con ella ¿no? eh no quiero decir que la arma sea mala ni mucho menos también es una secundaria no es es lo que es y para lo que es no no le podemos pedir más es un arma secundaria ahí está perfecto tenemos la actividad genial genial bien en esta siguiente partida no tengo muchos accesorios así que le voy a poner lo que sé los que se me ocurren pero bueno déjenme vayanme dejando sus opiniones acerca de esta renet y que yo le voy a decir diamante vamos a comenzar esta última partida en el mapa de hijack en el del barquito que hace mucho no lo traigo ahora vamos con la renet y con accesorios le puse accesorios totalmente aleatorios y son simplemente los que tenía un láser una mira un compensador el cañón un poquito para que me ayude con el control pero es que no tenía muchos accesorios por lo que bueno tuve que usar los que tenía eh hola ven ese es el problema que hay con las muchas veces con las armas de ráfagas que luego no llegas a pegar la ráfaga completa y eso entonces a largas distancias sobre todo a largas distancias a cortas pues es es fácil ¿no? pegar los tiros pero a largas si si te te cuesta un poquito y muchas veces he estado probando en el campo de tiro eh solo das tres eh tres tiros dos tiros perdón ya 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 ven que la ráfaga es de de tres pues a largas largas distancias eh solamente pegas eh lo que viene siendo dos dos eh ráfagas no pegas las tres desgraciadamente y eso está en en largas distancias por lo cual no vas a matar de una simplemente para matar de un tiro es necesario estar cerca del del enemigo perfecto y también tener un poquito de puntería verdad porque si eres como yo que no tienes puntería pues pasa lo que pasa eh viene por acá no creo que se escucha arriba ahí está get shot perfecto y me gusta me gusta la renetti como repito eh creo que la mejor para mi para mi estilo de juego es la deagle sin embargo eh me gusta que hayan metido esta esta arma la verdad me alegra que pistola nos faltaría o arma secundaria eh uff que mala puntería tengo hay hay que tener cuidado de pegar los tiros completos pero eso tenemos la pistola ok pana tenemos la pistola de tiro a tiro que es la 19-11 tenemos el revólver el típico revólver ya saben de todos los juegos tenemos también por ahí la pistola de gran calibre de tiro a tiro que es la de ser eagle y por último la pistola de ráfagas que nos falta entonces nos falta una pistola automática si así es señores una pistola automática creo que le falta al juego para tener todos los roles de secundarias que hay o son los más comunes dentro de la saga Call of Duty y la última la pistola automática pues podría darle algunos ejemplos en el Black Ops tenemos la Cap 40 y la Cap 45 son pistolas de automáticas también tenemos la la L-Car de Black Ops 3 por ahí también está una nueva que añadieron en Cold War que también es automática y en Modern Warfare también hay una pistola que es automática no recuerdo cómo se llama creo que es la Makarov de Black Ops 2 no lo sé la verdad no sé muy bien el nombre de esas armas pero sí creo que sería la última la última pistola que faltarían por añadir a este juego pero bien la Reneti no está mal no está mal digo a mí me gusta más la Deagle siento que la puedo controlar un poquito la Reneti aún me cuesta las ráfagas sobre todo creo que lo pueden estar viendo en los gameplays pero bueno entonces ¿qué quedamos con la Reneti? que es una arma una arma secundaria bastante buena para cortas distancias para lo que tiene que ser ¿no? una arma secundaria que te sirva en momentos de apuro y sacarla entonces siento que es una arma buena cumple cumple su papel pero obviamente no está tan rota porque pues hay armas mucho mejores que te destrozan a distancias más largas por lo que simplemente a cortas distancias si te sirve ¿no? para lo que es un arma secundaria pero déjenme su opinión en los comentarios ¿qué opinan acerca de la Reneti? si les gustó esta arma o si esperaban otra otra en particular así que yo me despido muchas gracias por ver nos vemos en la próxima adiós celula celula ¡Suscríbete al canal! Gracias.